1, 2, 3, 1, 2, 3, si te doy un beso ya estás a mis pies, 1, 2, 3, 1, 2, 3, la, 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 la Nuevo bloque María de Lirio Televisión y hoy el estudio está repleto, repleto de gente acá que nos traen todas las opciones para Navidad Estoy por supuesto con mi compañero Nico y estoy con las chicas de Beauty Store que hoy nos vinieron a traer también opciones de regalos para Navidad ¿Cómo están chicas? Lucre y Romy, sí, ya súper conocidas acá en el programa, ¿cómo están chicas? Bienvenidas Muy bien, ¿y vos cómo estás? Bien, bueno, nos vinieron a traer opciones también para regalitos navideños, ¿no? Cuéntame un poquito qué es lo que tenemos acá Ahora sí puedo hablar Trajimos opciones para las chicas, para las niñas, para 6 años hasta 15 años, esta fragancia, una fragancia muy linda O sea, como verán, ya viene empaquetado, ¿viste? Tiene un spray, un spray, un desodorante corporal, una fragancia muy linda para las chicas Y después este para mamá, o para la abuela, o para la tía, o para la novia Hoy están con la novia, Gaby me parece Sí Gaby puso Es un perfume muy lindo, es dulce, intenso, como nos gusta a todas las chicas Y después este para el papá, para el hermano, para el abuelo, para el tío Es un perfume que si quieren lo pueden oler, chicos, que es un tester Ah, mirá, veo vos, ¿eh? Ojo, ¿eh? Muy bueno A ver, ¿se puede probar, permiso? Sí, sí, traje para que puedan probarlo Permiso, ya me lo pongo para ahí, para salir acá Salimos acá y lo pongo para salir Muy rico ¿Sí? ¿Le gusta? Muy bueno ¿Vieron que es fresco? ¿Vieron que está Papá Noel acá hace 3 semanas? No puede faltar, no puede faltar Viste que es como una fragancia fresca Es bien para acá, que nosotros tenemos esos calores fuertes Nada mejor que una fragancia fresca A cambio, si es muy dulce, como que no luce tanto el perfume, ¿viste? Por eso trajimos ese, que es una buena opción de regalo Perfecto Esto, bueno, tengo micrófono No, no pasa nada Perfecto Entonces, tenemos opciones para las nenas chiquitas ¿Sí? De 6 a 15 De 6 a 15 De 6 a 15 años Nosotras también somos chicas, pero... Perfecto Esto por ahí para la mamá, para la novia, como dice Lucre, como dice Gabi Que están con las novias hoy las chicas ¿Sí? Y para el papá, para el tío, para el abuelo puede ser también Para el novio también, ¿por qué no? Para el novio, Gabi Para el novio, para... Exacto Tenemos ahí las 3 fragancias Bueno, y veo por acá también esmaltes de uña, ¿no? Claro, así es, como Lucre comentaba Tenemos todo el sector de lo que serían regalos para la familia en general Pero como siempre, somos las chicas las que más nos compramos cosas y nos autorregalamos también ¿Sí? ¿Por qué? ¿Para qué mentir, no? Sí, sí Bueno, yo traje esmaltes para presentar lo que serían regalos hoy Tenemos una línea de opi, por ejemplo, que como ven Tiene 4 variedades de esmaltes en colores que son muy de verano Y es una presentación muy linda, como pueden ver, para regalar Sí, esta es otra opción que por ahí tienen también los novios Si nos quieren regalar algo, acá es como un palazo también, ¿no? Ahí está, Nico Nico va a comprar, dice ¿Puedo regalarle a una amiga? También, sí Es una buena opción para una amiga, para una sobrina Buen precio también Buen precio y buena calidad, como es Hopi Exactamente Estaba por resaltar que me encanta este perfume en la presentación ¿Viste? Acá vos pones el moñito y te digo que ya está, ¿no? Ya está, exacto Te ahorraste hasta el papel, Ima Sí, no, por supuesto Estamos en la época del ahorro Bien económico, claro Sí, claro Sí, por supuesto Entre la moto sin nafta Estamos bonitos Sí, estamos totalmente sustentables esto Perfecto Entonces, este es marca Hopi Este es Hopi Que se usa ahora en esta época del año Y los colores que más están eligiendo las chicas Bueno, además de todo esto que trajimos También siempre recordar, sí Que seguimos teniendo promociones En todo lo que es la línea bellísima para el cabello 50% la segunda unidad Así mismo Sí, el 50% entonces Sí, el 50% Ah, buenísimo, buenísimo También para vos, Ima Te seguimos esperando Que vayas a comprar Schwarzkopf Ah, sí También tenemos 50% la segunda unidad Necesito porque estamos, estamos medio Tenemos que fortalecer el pelo porque Igual hay ceras buenas de Schwarzkopf También, sí Sí Toda la línea de línea muy completa Sí, Charla Porque debes sumar nuestro gordo a nuestro gordo de Navidad Sí Se sumó Beauty Store como siempre a nuestro súper sorteo Que vamos a hacer realmente fin de año Exacto Sí Así que viene, se viene el kit de belleza Que vamos a sumar a todas las otras empresas Que siempre nos están acompañando Para el gordo de Navidad Va a ser gordo gordo en serio te digo Pero por supuesto Así que toda la gente va a estar atentos a las redes María y Lirio Que ya vamos a lanzar el sorteo, ¿no? Exacto, la semana que viene lo presentamos Bueno, perfecto Bueno, ahí ya son un par de opciones Hay muchas más opciones Hay que ir al local Hay que ir allí a Beauty Store Mendoza y Bolívar, ¿no? Mendoza esquina de Bolívar Mendoza esquina de Bolívar Bien la esquinita El local azul grande Ahí están las chicas Que los van a asesorar por supuesto Para todo, ¿no? Para todo, para el cuidado de uno mismo O por si quieren ir a... Si quieren regalar algo También están ellas allí Así es Tenemos todo lo que es piel Maquillaje Cabello Así que belleza En sí en general Encuentran todo Ahí con nosotros Perfecto Bueno, chicas Muchísimas gracias por acompañarnos Estamos hoy, estamos a full Gaby, te digo Porque tenemos demasiado invitados Y lo peor de todo es que nos escribe Ariel Tenemos que ver dónde nos encontramos en el Aeroclub Tenemos que ver a ver cuándo nos lleva a andar en el avión todavía Exactamente Hay que cerrar eso Sí, por supuesto, me encanta Te animás Gaby a un avión No sé, Ariel primero que mande una foto Porque su foto de perfil es un perro, no sé Mande fotos, videos Claro, mande fotos El certificado de que es piloto Todo, todo completo Perfecto Bueno, vamos a un pequeño corte Sí, ya volvemos con más María Lirio de Televisión